Siempre el mismo vino. Vamos a mostrarlo. Sí, pero es enveneno. Hay que volver a mostrar el rutini. Claro, porque yo tomo agua cuando me voy. Y junto con ellos tomo agua gaseosa. Para vos, varón, ve que lo estamos destapando recién. Mostralo la etiqueta, vea. Ahí está, varón, mirá. Ahí está, varón, mirá. Ve, varón. Para vos que siempre sigue el mismo vino. Puto.